Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup, por aquí con la sugerencia que tuvo más votos del mes de junio. Queremos un video para los pies. Los míos están muy ásperos y en el verano es peor. Esto lo dejó CyberHack y tuvo 9 votos. Entonces de eso se va a tratar el video de hoy. También quiero aprovechar, ya que son poquitas las que tengo, para responderlas directamente a las personas que las dejaron. Para MissMar1961. Hola Gina, algo para la resequedad del cuero cabelludo. Esta me gustó mucho y quiero compartírselas en un video. Es de SalseroDude. Me encanta ese username. Ok, y dice, hola, mi nombre es Fernando y mi esposa Sonia. Hemos tratado de hacer la cera de azúcar como 5 veces y siempre queda dura. Mido el azúcar, las cucharadas de agua y limón y la cocinamos con termómetro. Igual que el video. ¿Qué estamos haciendo mal? Eso es algo que me preguntan muy seguido. Para mí es muy difícil. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando usted cocina o está preparando la cera de azúcar. A mí, por ejemplo, en la época del invierno me queda más dura. Obviamente porque es invierno, la temperatura de mi apartamento y en general es más frío. Entonces me queda un poco más dura y tengo que calentarla un poco. Así como les dije en el video, que si está muy dura la pueden calentar un poco para luego utilizarla. En el verano es una maravilla porque como la temperatura está calientica y la humedad también ayuda mucho. A mí me queda perfecta. También el calor de la olla, porque hay unas ollas que se calientan más rápidos que otras. Entonces hacen que la mezcla se cocine mucho más rápido. Estufas eléctricas, hay unas que son muy fuertes. Entonces trate de cocinarla a fuego bajo. El secreto está en que la humedad de la azúcar, de la mezcla, no se pierda muy rápido. Porque la humedad que le da el agua es que le da la contextura perfecta para realizarla. Además, esto también es cuestión de práctica y paciencia. De 5.95 Murillo. Hola Gina, ¿podrías implementar un video de cómo cuidar las plantas de interiores? La verdad yo casi de plantas no sé. Las únicas plantas que tengo en mi casa son cactus y un bambú. Y son las que más me han durado. Son las que más como que se han adaptado a los cambios de clima en el interior de mi hogar. Por el factor de vivir en un sitio donde tengo las cuatro estaciones. Alguien me preguntó por ahí cómo cuido mi bambú. Varias personas me lo han preguntado. Lo tengo en un sitio donde es húmedo. Es en el baño. Es donde a él más le ha gustado estar. Lo tengo al frente de la ventana. A ellos les gusta la luz. Más no les gusta mucho que les dé el sol directamente. Y lo tengo sobre aguas y piedras. Y lo que hago es que yo cada dos, tres semanas cuando veo que se está secando el agua. Le añado nueva agua hervida. No se la pongo directamente de la llave porque el agua donde yo vivo es muy pesada. Y le pongo un poquitico de miel. Eso me lo dijo un señor que vende bonsais. Bonsais y plantas. Les voy a hacer el video mostrándoles mis pies porque ellos son los protagonistas de este video. La clave número uno para tener unos pies suaves es hacer esfoliación. Sí. Y hay muchas personas que nunca lo hacen. A pesar de que hagan su esfoliación corporal en la ducha, siempre se olvidan de áreas muy importantes. Como las rodillas, los codos, las axilas, cuello y pies. Bueno. Yo la mía la realizo diariamente, especialmente en el verano, con mi jabón de café. Este jabón es muy rico porque, este lo hice yo demasiado cremoso. Tiene bastante aceite. Si no han visto mi video de cómo hacer este jabón de café, pasa por mi canal y lo vas a encontrar. Por aquí les voy a dejar el nombre. Y haz mucho énfasis en esas zonas donde la piel regularmente se reseca más. En época de verano suele pasar con más frecuencia porque nuestros pies están más expuestos porque usamos sandalias, zapatos abiertos. Y aprovecha cuando haces esta esfoliación para hacer un rico masaje en tus pies, especialmente en la planta de ellos, donde hay tantos puntos en conexión según la reflexología con otras partes de nuestro cuerpo. Si eres de las personas que los pies tienen callos, como comúnmente le dicen, esa acumulación de piel muy dura, reseca en partes específicas como el talón y acá debajo del dedo del pie gordo. Entonces puedes utilizar la piedra pons, lo puedes hacer todos los días. Si lo haces todos los días, por un minuto o menos, no vas a dejar que en tus pies se acumulen esas resequedades o esos callos que son tan incómodos y en muchas ocasiones dolorosos. Voy a enjuagar. ¡Oh, wow! Mis pies se sienten riquísimos. Una vez has hecho la esfoliación y sales de tu ducha, también extiende la hidratación que haces corporal en tus pies. En épocas del verano a mí me gusta utilizar geles hidratantes como este de sábila o aloe vera, como comúnmente también le dicen. Y me gusta utilizar geles en época del verano porque es mucho más refrescante para mis pies. Ahora, muy importante, protege también tus pies del sol para evitar que se manchen y queden marcas, especialmente cuando usas sandalias. A mí me gusta utilizar esta crema y la estoy utilizando. Esto es para el rostro porque la compré para mi rostro y en realidad a mi piel no le gustó mucho. Entonces no la voy a desperdiciar, así que la utilizo en mis pies. Ahora, si en el transcurso del día tus pies empiezan a sentirse resecos, sudados y necesitas darles una dosis de frescura, tan fácil como utilizar unos pañuelitos húmedos, ya sean los de bebé o los que utilizas, que tienes en tu bolso para tu rostro. En la privacidad de un baño puedes quitarte tus sandalias, tus zapatos y refrescarlos, limpiarlos por todos lados. Yo lo hago cuando estoy caminando mucho, me tomo un descanso y refresco mis pies. Se siente tan rico que de verdad sientes que les quitas un peso de encima. Si eres de pies muy resecos, yo cuido los míos diariamente, entonces no permito que lleguen a un nivel de resequedad muy severo. O si tienes esas callosidades o esa acumulación de células muertas y que se va acumulando una piel muy gruesa, ya sean la cutícula alrededor de las uñas o en el talón o acá en esta parte del perfil del pie, por decirlo de alguna manera. ¿Saben cuál es la mejor solución para esto? Esto fue algo que me lo compartió una señora y es esta. Esta crema que utilizamos para descongestionarnos cuando tenemos gripas, lo puedes aplicar en las noches en tus pies como si fuese una humectante. Puedes cubrirlos con un plástico y con unas medias o simplemente los puedes aplicar en ellos y dejar que la piel los absorba y vas a ver que con la constancia, esas callosidades y la acumulación de mucha cutícula en tus pies va a ir desapareciendo y los dejas súper suaves. Además, como es mentolado, al final del día cuando tus pies están muy cansados, es una excelente manera no solamente de refrescarlos, sino también de darles un descanso. Si quieres llevarlo a un nivel aún más superior para el leite de tus pies, puedes añadirles aceite de eucalipto. Y listo. Estos son mis tips o las sugerencias que les tengo para que tengan unos pies más suaves. Recuerda que ellos son los que están soportando todo el peso de tu cuerpo diariamente, así que dales el cuidado y consiéntelos de la manera que ellos se lo merecen. Gracias por ver mis videos y por todo su apoyo. Y los dejo con una vista de las paticas de Nico porque le corté sus uñas, entonces también le hice pedicure. Y los míos, dos más. Chao.